Bien, vamos a continuar con esta reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados, en la que participan también compañeros diputados de la Comisión de Derechos Humanos y de Defensa Nacional. Esta mañana, este mediodía, ya tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, a quien de antemano le agradecemos su participación en estas audiencias públicas especializadas para conocer su opinión sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Permítanme rápidamente decir quién es el licenciado Raúl Arroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Por supuesto, es pachuqueño, nacido en 1959, por lo que ustedes inmediatamente pueden contabilizar la edad. Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, magistrado del Poder Judicial de Hidalgo desde 1999, pero actualmente con licencia. Integró el Tribunal Superior de Justicia y hasta septiembre de 2009 presidió el Tribunal Electoral. Fue presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Pertenece también a la Red Latinoamericana de Jueces. Es miembro numerario del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, la Academia Mexicana de Geografía y Estadística que preside en Hidalgo. También es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Academia Hidalguense de la Historia. Tiene publicados numerosos artículos sobre temas jurídicos, políticos e históricos en periódicos y revistas especializadas. Algunos están recopilados en el libro Opinar en 50 Tiempos. También es editorialista. Tiene a su cargo una columna semanal. Ad óculos en Milenio Hidalgo. Es autor de La soberanía de los estados en la revisión constitucional electoral. Una crítica federalista publicado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en julio de 2007. Y suma el IJERE, visto por un juez electoral, editado por el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en enero de 2009. Como ustedes se han podido dar cuenta por el currículum que ahora he leído, estamos ante un jurista, un experto en materia de derecho, un juzgador, un historiador, un editorialista. Así que hay una diversidad de enfoques que harán todavía más interesante escuchar la opinión de quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Bienvenido, magistrado, a esta Comisión de Gobernación. Muchas gracias, señor diputado. Es una presentación muy generosa de su parte. Señoras, señores diputados, debo iniciar expresando mi agradecimiento por la oportunidad de participar en estas audiencias. Pero debo decir también que no es sólo el agradecimiento por el hecho de esta apertura, sino por el interés de la Comisión de escuchar a las voces de la provincia. Yo estoy convencido de que en nuestro país acarreamos un vicio histórico, que es el de mantener alejada a la provincia cuando se trata de tomar las grandes decisiones nacionales. Las grandes decisiones nacionales que se toman en las oficinas de la capital afectan a las regiones y no siempre están tomadas atendiendo a la diversidad de las regiones. Y ese es un problema que creo que en este caso se puede remontar cuando hay esta oportunidad de expresar lo que sucede en el ámbito local cuando se trata de tomar una decisión del nivel federal. Por eso, mi doble agradecimiento. Ojalá que fueran muchas más las voces de los estados las que se escucharan aquí, porque también debemos partir de que el país es una diversidad. Y hoy las condiciones por las que atravesamos son todavía más diversas. Y aunque tenemos temas que son un denominador de interés común, pero es evidente que el país está hoy más que nunca dividido en zonas que pudiéramos llamar simplistamente de alto, de medio y de bajo conflicto. Y esto es una condición que también debe tomarse en cuenta. Creo que los acontecimientos más recientes y concretamente la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha cambiado sustancialmente con el escenario del país, en ese sentido. De la fecha de la promulgación y de la fecha de inicio de la vigencia de las reformas, en este tema tenemos un panorama diametralmente distinto. El solo hecho de que el título primero de la Constitución General de la República haya cambiado de denominación para pasar a ser de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías, no es un simple cambio de denominación. Implica que el Estado mexicano está poniendo en el centro de sus objetivos a los derechos humanos. Y esto es una condición que de ninguna manera puede quedar ajena, ni en las agendas legislativas, ni en las políticas públicas, ni en la administración de justicia. Yo escuchaba hace un momento cuando la Comisión del Estado de Morelos opinaba y se planteaba una posible cuestión acerca de si debía privilegiarse la seguridad nacional frente a los derechos humanos. A mí no me cabe la menor duda que a partir de estas disposiciones constitucionales, en todo caso, en todo caso, deben primar los derechos humanos. Y no es la apreciación de un ombudsman, es una disposición constitucional que hoy es vigente. Y a partir de ella es que se tiene que construir en adelante todo el orden jurídico. ¿Por qué establezco esta premisa? Porque ahora que discutimos los alcances de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, yo no me atrevería a un análisis detallado jurídico, sino más bien me permitiría proponer a los señores diputados un replanteamiento general de esta reforma, pero hoy con la óptica a la que la Constitución nos lleva, que es la óptica de privilegiar, en todo caso, a los derechos humanos. De tal suerte que esa es mi primera propuesta. Leía ayer las declaraciones del diputado Corral y me da mucho gusto que haya esa coincidencia con lo que yo expreso, porque no puede ser de otra manera. Hoy podemos estar de acuerdo o no, podemos privilegiar o no una u otra cuestión. Pero no tenemos ninguna posibilidad de optar por otro camino. El camino constitucional es ese, es el de privilegiar los derechos humanos. Quizás si estuviéramos hablando de esto, o si hubiéramos hablado de esto hace un mes, las condiciones serían otras, pero hoy son estas y son ineludibles. Esa es entonces mi primera propuesta, hacer un replanteamiento, no sólo de la minuta que envíe el Senado, sino del documento de trabajo que me parece muy interesante, con temas novedosos, ya me referiré en especial al que más me interesa, pero sí insisto en que esa debe ser hoy la ruta. No soy yo quien deba medir los tiempos legislativos, entiendo que es una ley que requiere de premura para sus soluciones, no está, y si estoy equivocado les ruego que me corrijan, no está en el listado que hace unas horas el Presidente de la República acaba de enunciar para un posible periodo extraordinario de sesiones, de tal forma que el orden de importancia será la propia legislatura quien lo determine. No diré nada nuevo si insisto en que el gran tema de la discusión, el que está plasmado en los documentos, pero también el que flota en el ambiente en todo el país, es la presencia de las Fuerzas Armadas tratándose de actividades que no sean propiamente las de la seguridad nacional y me refiero concretamente a las de la seguridad pública. Yo no insistiré en ello porque es un tema de muy explorada discusión, es un tema que incluso ha polarizado las opiniones. Hoy estoy convencido de que habrá comunidades que de ninguna manera desean que el Ejército se retire de sus calles, pero también puedo asegurarles que hay comunidades que de ninguna manera deseamos ver al Ejército y a las Fuerzas Armadas en nuestras calles. Pero tenemos que partir de una realidad y esa es la que hoy tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!